La cuarta pregunta que dice... Cuarta pregunta y dice, ojalá que salga variadita. Otra vez, otra vez. Otra vez vicio rock and roll, a ver. Yo más... Ay, qué sobre, qué sobre. ¿Alguna vez dijiste, para? ¿Para qué tomé esas dos copitas de más? ¿Para qué tomé esas dos copitas de más? Una semana. ¿Por qué? ¿Se mandó algún moco después de tomar? No, me emborrachó mi marido. A propósito. Eso es hermoso. Me emborraché una sola vez en mi vida, que fue a los 15 o 16. Le dije, y nunca más, porque no soy de tomar, no me gusta. Y bueno, ahí fue por la segunda. ¿Y para qué de emborrachó? ¿Se puede saber? ¿Tenía algún objetivo en particular su marido? Sí, pero se ha piado, se ha piado de mí. Ah, porque era como robarle un caramelo a un niño. Usted estaba entregada. No, no, no. Se ha piado de mí. Se hicimos como un viajecito de novio. Ajá. Y bueno. ¡Bueno! ¿Qué haces, Jimena? Se puso nerviosa para el marido. ¡Qué borracha! Escucha cosas de 100 y se acorde y se le cae. Y bueno, empezó a durar. Tomamos un champancito y después me trajo un vinito y yo me mezclo. Ah, mezclar, mezclar. Y yo hice re lela para tomar. Sí, sí, sentada estaba bárbaro. ¿Y cómo te paraste? Y yo dije, no puedo caminar. Ya, el hotel, urgente. Y bueno, nada. Estaban de viaje en otra ciudad. Estábamos de viaje, sí. Y él la quiso empedar. Sí, sí, fue su objetivo. ¿Y usted mantuvo la forma? Yo mantengo. La forma. ¿Vino láncelo, tal, o no? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No hubo evolución. Pero sí, pero sí. Láncelo, te voy a dar. Que ahí dos días después. Me emborrachó, parabéns. Me emborrachó. Gracias, Dalia. Estamos haciendo un programa. Gracias.